Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo me quito este dolor? ¿Cómo te saco de mi mente y mi presente? ¿Cómo olvidar que te llevaste mi corazón? En mi reloj solaste y afuera nada se ve. Solo la luz de los carros que alumbran los charcos. No un poco mi fe, o si quisiera de ti llegar, vacuna, lluvia y fernal. Oh, aunque no sea diciembre, tampoco sea viernes, quiero celebrar salud la primera noche juntos. ¿Cómo olvidar lo que vivimos? ¿Cómo expresar lo que sentimos? Tantos besos compartidos, tantos sueños que ahora se han ido. ¿Cómo olvidar cómo me quito este dolor? ¿Cómo te saco de mi mente y mi presente? ¿Cómo olvidar que te llevaste mi corazón? Larga noche, larga noche, larga espera. Y el deseo quema, si hace difícil respirar. ¿Cómo olvidar lo que vivimos? ¿Cómo olvidar lo que vivimos? ¿Cómo expresar lo que sentimos? Tantos besos compartidos, tantos sueños que ahora se han ido. ¿Cómo olvidar lo que vivimos? ¡Arriba la manita! ¡Arriba la manita, Guatemala! ¡Muchachos, vamos, vamos! ¡Mira! 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 ¡Mira!